Hola que tal amigos, que tal amigas, bienvenidos a un nuevo video de BitCop chavales, aquí continuamos con la serie Espero que os este molando, dejad un like para dar mucho amor chicos Y vamos con el próximo día, a ver que nos toca, a ver que nos toca hoy chavales Vamos a ver, día 9, Beatty Pau Pérez 1 Viene un cura o algo, seguro, ¿no? Viene un cura a visitarnos chicos, a nuestra zona Y al final para nada, no vino el rey, venir, vino, pero a última hora de la noche, ya había acabado mi turno, jaja, que penita Vamos al grano, 10 para la intervención durante el robo, aplaudo tu talento, lo resolviste como un auténtico inspector Y a sacar la libreta, espero que al menos seáis capaces de eso, 5 multas por luces, hostia, se complica, ¿eh? Juntas por faros Bueno, si hubiese dado un problema, ahora tiene una patria de matinar en toda la calle Dibujad unas pollas Bueno, pues vamos a ver que nos depara este día, ¿eh, chavales? Vamos a ver que nos depara el día A ver si, a ver si viene algo, por el título del capítulo yo diría que es, eh, viene algún tipo de cura o algo, ¿eh? Y bueno, ya estamos aquí, vamos a ver, eh, vaya, vaya Kelly, multas, multas, lo mismo de siempre Pues sí, alguien tendría que controlarte, sí, ya Termina la ronda antes de las 11, hasta termina la ronda De la cuta de multas, que tengas un buen día, pues mira, el primero, el primero, el primero El primero, el primero, el primero Luces, comprobando faros Oh, lo tienes roto, compañero Bueno, es que voy a ver a los neumáticos porque si no Vale, nada He rechazado porque tengo que poner la cuta de multas, ¿eh? En lugar del crimen, ¿qué crimen? ¿Qué crimen, chavales? Madre mía, que crimen, ya no me he enterado de que crimen era Eh, tiende la denuncia sobre un fiambre en el solar abandonado ¿En qué solar? Madre mía, en qué solar, chavales Este que vale, listo Vale Vamos, 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 vamos Vamos ¿Es esto? A ver, se harán cargo Vale, vale, hemos llegado Me doy menos mal, chavales Madre mía, si no nos curten, eh, la policía Ya tenemos un montón de puntos menos, ¿eh? Lo científico hasta que han analizado el lugar del crimen y se han levantado el cabello en 30 minutos más tarde Vale, perfecto, vamos a ver... Este, este tiene luces Vale, no es tu zona, yo no trabajo en homicidios Que te invierta esta mierda, ¿no? Lo cierto es que has estado bastante fuera de juego, tío ¿Y tú? El de que te fuiste, a tope Eh, no te me palmes, volveré Entonces ya lo sabes que sabes, da igual Ahí no he acabado contigo Y tampoco el senador Hasta que le vuelva a lo que está buscando Y dale con los diamantes, chavales Eh, yo no los tengo No te hagas el tonto más de lo que ya eres Había algo más, ¿no? ¿Y qué era? Sabes bien qué era A chuparla Tengo trabajo que hacer Un momento Bueno, el chico de los recados ¿Qué eres tú? El muerto era Lester Hooks El hermano de Mike Hooks Michael Gordo El único e inimitable Voy a darle a la viuda a la triste noticia ¿Dónde vive? Que hay abajo Ya tendrías que saber dónde Pásalo bien averiguándolo Eres un hulaí Yo también te quiero Ahora con este, ¿eh? Porque... Tienes pruebas y es un tío duro, ¿eh? En Vietnam había que ser duro Ya no estás en Vietnam, gilipollas Bueno, pues ha venido la científica, ¿eh, chicos? Termino la ronda antes de las... Hostia, pues tenemos que volver al otro lado Luces Eh, mierda Pneumáticos también No Vale Ahí puedes hablarme ¿Qué quiero? ¿Qué quieres? Deja la cabeza Quiero un chute Quiero un chute, wow Vamos a ir con 10.000 ojos, ¿eh, chavales? Porque... Vamos a mirarle a este Los faros Pero no creo No tiene pinta No tiene pinta, ¿eh? Eh Sí, sí, sí que tiene pinta, sí Sí que tiene pinta, sí No Es mi fin Es mi fin Venga piedad, por favor Lo siento, tengo órdenes Tú me vas a ver cuando te gana la vida Está muerta Me alegro por ella De dos para casa De dos para casa De tres Que te joden Joder Como que no me da tiempo A revisar toda la calle Chavales Y de principio a fin Joder Este que flipado Que viene aquí al coche Venga, suficiente Encima Me ha aparcado Se va a llevar un full, ¿eh? El primer full del día El primer full del día Se lo lleva este Y encima el coche La grúa Vamos a ver los faros Que son los que nos piden Nos piden los faros ahora, chicos O sea que Vamos a revisar los faros Este los tiene perfectos Vamos a ver este Ver faros Parece que los tiene bien, ¿eh? Parece también que los tiene bien, ¿eh? Sí Vale Este también cuida el coche, ¿no? Eh, no Pero bueno Vale Eh, la cuota de multas está puesta Informa la vida de Hux o la muerte de su esposo Hostia, ¿dónde vive Hux? Donatella Leonardo ha llegado Ha llegado a la pizza Joder Se llama Hux, ¿no? Se llama Hux Si no se da la memoria Si no se da la memoria No se da la niña Que se pone a jugar Enfrente O sea, la nariz es de la pelotita, ¿eh? No puedo dar fe No puedo dar fe No puedo dar la nariz de la pelotita Aquí dice la poli ¿Cómo podríamos localizar a ese? Era Hux, creo, ¿no? Era Hux Stance Nada Nada Hux ¿Ha pasado algo? No se me temo, señora Puedo entrar Ay, Dios Pase, pase Señora Hux Sí Me tengo que le traiga malas noticias Es por Lester He tenido un mal presentimiento todo el día Han asesinado a su marido Aquí al lado Ay, señor Lo sabía No, no, no Le dije que iba a acabar mal ¿Iba a acabar mal qué? No puedo decírselo Ahora no ¿Dónde está? El forense ha levantado el cadáver Tengo que pedirle que vaya a identificarlo Los inspectores la atenderán ¿Le voy a dejarme a solas un rato? ¿Qué quería decir con lo sabía? Ahora no Hoy no Vuelva mañana Puede estar relacionado con usted, agente Con su caso Está bien Adiós Vale, pues hemos hecho Andate aquí Te puede ver más drogatas Más drogatas Vamos a llegar hasta el final Otra vez, chavales Porque, vamos Esto, no sé Estamos en el final Está de luces También vamos a mirar Los neumáticos Si los tiene bien Él se lo lleve la grúa No puedo llevar la grúa Pero una multita por faros Una multita por faros Se lleva, colega Eh, la extorsión De la extorsión ¿Dónde, dónde, dónde? La farmacia Evita que la más gestionara Más farmacia Y otra tienda La farmacia ¿Dónde hay una farmacia? Hostia, chavales Ahora sí que me han rayado ¿Dónde hay una farmacia? Drugstore Aquí Hola, ¿qué tal va el negocio? No es el mejor momento Yo solo a callar Deberías irte Hablemos en privado No será durante mi turno Vas a devolver ese dinero Y vas a venir conmigo Vamos a recordar esto Está arrestado Me he ido un coche patrón Para recoger Vale, vale Perfecto Y en otra tienda ¿No? A ver ¿Me dejará pasar ahora A otra tienda? Vamos a ver 2,25 ¿Eh, chavales? A ver Evita Evita que la más gestionara La farmacia Y otra tienda Hostia, y otra tienda Ya no me fijo Si había algún mafioso Adelante Mira, aquí hay otro Otro yonki ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué he sido débil? Algo para ponerme a tono El loro del cura Pidiéndonos algo Para ponerme a tono ¿Sabes? Joder, el cura Está andando por la farmacia ¿No? Sí Vamos a ver Porque No puedo ayudarle No, es otra persona Vale, está bien Este debería Bastar un par de horas Es lo único que me queda Le debo una ¿Vale? Empecemos la ronda Con extertores Pedazo de extertores Mierda, vale No me queda otra Eh, vamos a introducir El supositorio Vale, a ver Ya, ya nos puede Ya nos puede Querer el cura, eh Vamos, vamos, chavales Vamos, que nos tenemos que pirar Vale Vale, vamos a ver Dónde Están haciendo Dame un aviso Si encuentras a ese Venga, venga, chavales Haré la vista gorda Voy a hacer la vista gorda Termino la ronda Antes de las cinco y media Tener la extorsión O aquí En la joyería En la joyería La extorsión, chicos Está claro Tienen machaca en la puerta Buah Estamos aquí arrestando a toda la mafia Chavales Madre mía En qué marrón nos estamos metiendo Al loro Y ahora vamos a Venga, hombre Venga Vamos Tenemos que multar a este Por los faros Por los neumáticos Sí, ¿no? Sí Vamos a escribir la multa Pam, 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 pam Completo Otro full Segundo full del día Segunda gruita del día Mierda Se le ve mucho por aquí Voy a ver atrás Si lo veis Llama emergencias Claro, jefe Nos hace un pavo para Prima Y para Pity Si mostráis que ser útiles En qué dirección sale corriendo Hendrix La pasta primero Trongo 10 pavos Está en el contenedor En el contenedor Me cago en la puta Pero, ¿por qué lo buscas? Dame 10 pavos y te lo cuento Ahí tienes En vez de mover Se esconde el cubo de basura Puto cerdo Madre mía O sea Le damos 10 pavos Nos pide 10 pavos Por la información Qué fuerte Sale de pringado No sabe ni de coña Que lleva a su esposa Me cago en Cristo Pues quédate ahí No es una puta mierda Tío Vete a tomar viento Pienso a la verdad Hombre mío ahí dentro Total Se van a cargar igual a quien A mi cocinero Estoy buscando sustituto ¿Pero qué le habéis hecho? Nosotros nada Le han dado un yuyu Tío Cáncer de pulmón terminal Nos hemos quedado sin cocinero ¿Puedes decirme dónde se encuentra? No puedo No Tiene la DEA pegada al culo Déjalo morir en paz Supongo entonces que prefieres Que Derran se ocupe de ti ¿No? Vale hostia Te arreglaré cita con Black Mejor duchateando La pesta de pañales sucios Mañana a las 9 am Junto al taller Y ahora pirate Que te están junando Ya me queda un ratito más ¿Vale? Termina la ronda Vamos a terminar la ronda Vamos a ir para allá La ronda Bueno, pues worth it Chicos, worth it A ver si me da tiempo De poner otra moldita Vale Vale Neumático de aparcamiento Y se lo llevo a la grúa, chavales Vamos Ya está, eh, chicos Ya está El día worth it Completamente worth it Antes de que me vaya a casa Venga, va Al 609 Apartamento 6 ¿Vale? Eh... Una felación, ¿no? Ojalá que me concentre Uh... Más rápido Sí, ya Ahí What? ¿Y ese tío? Hasta la próxima Estoy deseando que vuelvas Madre mía, chavales Más energía que nada, eh Bueno, pues ya hemos acabado la ronda, eh Vamos a ver si podemos Empapelar a otro A ver si lo podemos empapelar, eh Vale Muy bien, chavales Hemos aprovechado hasta A saco, eh Ahora de la mafia Nos han bajado de puntos Fíjalo, menos 21 Menos 21 puntos Ha sido acojonante, chavales Este día 9 La verdad que sí Y resulta que el cura Es junkie O sea Vamos, flipando me he quedado El cura es un junkie Y le hemos tenido que meter Un supositorio por el Por el ojete O sea, es que Es increíble, chavales Bueno, hemos cobrado Hemos cubierto mi cuota de multas Perfecto He respondido al homicidio Perfecto Solo terminaré ronda de la tarde Uff Me hace falta 600 Para pagar la pensión de mañana Vale, lo tenemos Tenemos los 600 He cobrado más 50 Y nada, chicos Lo dejaremos por aquí Dejar un like muy grande, chicos Por este juego BitCop Darle una oportunidad Que está guapo, eh Está guapo Diálogos Cachondeo Etc, etc Es un juego de los de siempre Que está genial Suscribiros para más, chicos Activar la campanita Para los directos Y nos veremos en el próximo vídeo, chicos Un saludo Hasta luego Gracias Gracias